...ser gobernado por el peronismo, pero eso no habilita el peronismo a nada. Creo que hoy nos responsabiliza hacer una oposición madura, constructiva. Pretendemos que al gobierno le vaya bien. No debemos tener la responsabilidad de que en el 2019 propongamos un proyecto superador. Bueno, el tiempo dirá, si lo podemos hacer. Macri va a romper con ese estigma de que el único que puede gobernar a Argentina es el peronismo. Dice Sergio Uñac. Sería bueno que lo rompa. No es bueno para el país que solo pueda ser gobernado por un partido. Además, si solo puede ser gobernado por el peronismo, no importa cómo hagamos las cosas. Bien, más o menos, mal, al final. Si solo nosotros podemos gobernar, la sociedad va a estar obligada a votarnos a nosotros. Hoy está demostrado que la sociedad no se sintió representada por nosotros y tomó su camino. El peronismo, fundamentalmente, los nuevos dirigentes van a tener la gran responsabilidad de presentar un proyecto que pueda lograr el acompañamiento de los argentinos. Sergio Uñac. Un detalle curioso. Sí, profe. Como diría Sarmiento, tiene que ver con el único hecho animal que el hombre no controla, que es el nacimiento. El que nació el mismo día que Dómico Profesorio Sarmiento. El 11 de septiembre. No, ahí lo mismo, el 15 de febrero. El 15 de febrero. Una junio. Mira, sí, está cómoda todo esa juana. Exactamente, ¿verdad? Bueno, reparar los destrozos después de la marcha por Maldonado, caótico, lo del viernes a la noche, va a costar casi 6 millones de pesos. Y lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes de la ciudad también, ¿eh? ¿Verdad? La ciudad también tiene que ver con eso. Pero me parece que no va al motivo, a la estancia, a las circunstancias. ¿Qué tiene que ver la violencia? Con que yo te escriba las paredes, rompa y quede todo. Me parece que no pasa por ahí. Lo sigo pensando y sintiendo como un ciudadano argentino. Con muchos hechos vividos encima. Me parece que no son los caminos adecuados. Una semana que genera alguna expectativa en el mundo internacional, porque está llegando el Papa Francisco a Colombia. En miércoles va a llegar, ¿eh? El Vaticano anunció la visita como un viaje pastoral. Parece que va a vivir compromisos políticos. Leíamos en los diarios por ahí. Se espera que unas 700.000 personas reciban el pontífice cuando rive a Bogotá. Se van a acercar a la ruta que va a recorrer el Papa a su llegada a Bogotá. Y parece que el plato fuerte de la gira será el jueves de una tarde, cuando encabece el gran encuentro de oración por la Reconciliación Nacional en el Parque de las Malocas. Esto es municipio de Villavicencio. Será un anticipo y, por supuesto, una foto de los diarios a lo largo de esta semana que está comenzando. 11.43. Este no es un buen video. Escuchen un anticipo de... Ojo, va por el cielo. Me recuerdas que a mí...